Amigos, seguimos en la tarde del día a día y con un conocido ya de todos, un residente con el profe Serra. ¿Cómo anda profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes, Julio y Miguel. Bien ahí. Muy buenos alumnos ellos. Una cosa más rara. Ya se trajo de todo hoy que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a comenzar con temperatura, pero vamos gradualmente ir paso a paso. Bien. Cuénteme cómo estuvo... Por partes. Antes, como dijo el amigo Isaac, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Llovió o no llovió? Llovió poco, ¿no? Llovió poco. Es decir, entre viernes y sábado tuvimos alguna llovizna muy aislada, alguna lluvia, aislada también. Pero hay que señalar algo, porque me han comentado, bueno, ahora después de las lluvias que tuvimos la semana pasada, se terminó esto. No, 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 no. La niña continúa instalada sobre la región. Sí, el fenómeno. Afectando tanto al hemisferio sur como al hemisferio norte. Así que esto no pasó. Que todos los modelos que otrora indicaban que íbamos a pasar desde el 2020 hasta la fecha que indicaban que íbamos a pasar a una fase neutra y luego al niño, continúan indicando eso en mayor porcentaje. Estamos en un 80% de que ingresemos a una fase neutra y luego a una fase ya normalizada. Pero son modelos. Por lo pronto reitero, estamos en verano, estamos bajo el fenómeno de la niña y recuerden ustedes que el año pasado, en enero, a partir del 15 de enero, tuvimos un periodo de bastante lluvia. Y eso no significó que la niña se terminase ni que pasásemos a una fase neutra. Así que con mucha cautela, tener en cuenta que la situación continúa siendo crítica y va a continuar siendo crítica. O sea que a seguir cuidando el agua, en definitiva. Totalmente. Porque hubo mucha sensación de lluvia, yo comentaba con los amigos, hay sensación de lluvia. Se venía el agua en cualquier momento, pero... Exacto, pero no se terminó de venir nunca, fueron apenas lloviznas. Salvo la semana pasada, ¿no? Sí, tuvimos valores hasta de 100 milímetros. Aquí en Montevideo, inclusive, tuvimos entre 50 y 80 milímetros en forma puntual, en Cazabón, Cazaballo... Sí, recuerden que esos días, esa zona fue... Sí, ahí fue fatal. Fue fatal. También en Rocha tuvimos valores importantes, en el Chuí, que se inundó también algunas calles. En el norte del país tuvimos algunas precipitaciones significativas, sí. Pero esto, una mancha no hace al tigre. Así que la situación, para algunos, fue paliativa, fue muy bien recibida la lluvia. Para otros, lamentablemente, en la región sur, Florida, Durazno, Flores, el sur del país, todavía sigue siendo muy castigado y hay una ausencia de precipitaciones muy grande. Así que la niña sigue entre nosotros. Muy bien. Si le parece, profe y Julio, pasamos a ver la placa del tiempo. Muy bien. Yanni, para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Yanni, movemos el agua. Hablemos del tiempo. Hablemos de cómo se va a presentar los próximos días la temperatura, profe. Bueno, partiendo de esta jornada, hoy, tiempo estable. Mañana, martes, tiempo estable. Incremento de la nubosidad el martes hacia la tarde. Puede dar lugar a la noche, el día martes, en la región sur y centro del país, algunas precipitaciones aisladas, escasas, de poco volumen. ¿Por qué esto? Por el avance de un frente frío de rápido desplazamiento. El día miércoles, inestable, sobre todo en la región centro y norte del país. No descarto algunas precipitaciones y la formación puntual de alguna célula de tormenta. El día jueves, inestable, en las primeras horas, en la madrugada, luego mejora. Vean ustedes que las temperaturas durante el día, muy altas, bastante altas. Y hay una tendencia, julio y julio, que a partir del jueves de esta semana, en la región oeste y noroeste, tengamos otro pulso de aire cálido, también denominado ola de calor. Durante varios días van a tener, la región oeste del país, altas temperaturas. La gente de Artigas, Salto y Paisandú, Río Negro, Mercedes y Colonia, van a tener altas temperaturas. Presentó Gianni, para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua. O sea que en definitiva, a prender el ventilador, el aire acondicionado, el abanico, lo que sea, porque ola de calor. Estamos en verano. Sí, no hay otra. Pero hablamos de cuántos grados, 35, estaba mirando por ahí, 36. O podemos pasar esas marcas. Ah, sí, tanto así. Sí, 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 36, 37 grados, con altas sensaciones térmicas. Porque lo único diferente que tenemos son mayores porcentajes de humedad relativa en la mañana. Como fenómeno significativo, tiempo presente, podemos tener en la mañana nieblas. Eso sí, que ayuda, lógicamente, la humedad que contiene en la madrugada, perfecto. Pero, reitero, lo que decíamos al principio, la niña sigue y el verano continúa. Continúa, sí. Y, profe, ¿esa temperatura la medimos con ese termómetro o qué? Bueno, yo traje varios termómetros. Esto lo vamos a continuar, si Dios quiere, el lunes que viene, porque son varios los termómetros. Primera parte sería hoy, ¿no? O por eso. Usted habló de buenos alumnos, porque tenemos un gran profesor. A ver, comience. ¿Por cuál empezamos? Empezamos... ¿Usted se portó bien? Nunca, nunca. Yo doy fe. ¿Eso es para tomar la fiebre? Mire, mire, mire. Vas a ser el modelo de este bloque. Hay que tomarle la temperatura a Miguel. Esto es un geotermómetro. Yo estoy bárbaro, ¿eh? Fíjense cómo tiene la asa aquí. No los voy a vacunar porque se portaron bien. Pero esto se entierra en la arena o en la tierra. Ah, por eso la tienta claro. Acá tiene un termómetro y vemos la temperatura. A una profundidad bastante superficial, 5 centímetros o 10 centímetros. Pero ya con esto es un indicador no solamente de la temperatura del suelo, sino también con otros cálculos. Ya terminamos el porcentaje de humedad relativa contenida en la parte superficial del suelo. Perdón, o sea que es tal cual, se clava y ahí vemos la temperatura. Se clava, esperamos que reaccione el elemento sensible, en este caso es alcohol, como elemento sensible, y el observador registra la temperatura. Mire, perfecto. Pero, esto entierra. Pero traje otro, este, es un tubito, mire qué pasa. Se desprende y acá lo que tenemos es el termómetro y acá hay un recipiente. Este es un termómetro marino. Esto, desde un barco, una embarcación, se tira a una determinada profundidad, un nudo, dos nudos abajo, en fin, o metros, como ustedes quieran. Y en este recipiente, cuando se iza el termómetro, después de varios minutos, lógicamente, se iza. Ahora, ¿qué sucede? Si yo saco este termómetro del agua, va a reaccionar enseguida y la temperatura va a cambiar, va a elevarse. Claro, va a restar en el aire, claro. Este aquí, para efectuar un retardo, para tener un retardo y mantener la temperatura en el momento que hace la observación, aquí hay un recipiente que mantiene agua. Ah, retiene, digamos, el agua exatada, perfecto. En otro tipo de termómetros, que son superficiales, o geotermómetros, hay un elemento que es la parafina, que envuelve el bulbo esférico y provoca el retardo en la medición. Generalmente, ese termómetro, que es el geotermómetro denominado a cadena, está a un metro de profundidad. Muy bien. Ahora, a verán, acá... Perdón, una preguntita antes. Hoy dijo que el elemento sensible de este otro era el alcohol. Alcohol. Es decir, ¿no es de mercurio como el que usa uno para tomarse la temperatura? ¿Es eso o qué? No, hay de mercurio también. Ah, está. Es ese en particular que es con alcohol. Hoy en día se está dejando el mercurio, aunque yo lo prefiero porque es más eficaz, más sensible, por el hecho de que el mercurio HG contamina. Ah, cierto, es cierto. Es altamente contaminante. Pero acá tengo otro... Es un compás. Ahí está. Sí, está igual. Parece un compás. Pero acá son dos termómetros iguales, misma escala, misma fabricación. Uno de ellos, uno de ellos, lo mojamos, con este tubito, mojamos el bulbo que tiene acá abajo una muselina, un trapito, que lo envuelve. Al humectarse y haciéndolo girar durante, como una matraca, lo hago girar, los dos. Sí, lo hace con el termómetro, sí. Sí. ¿Mirá? ¿Lo quiere ver? A ver. Vamos a verlo. Pero con coreografía, con todo. Vamos a suponer, yo tengo mi reloj, mido, un minuto. Ojo a la cabeza. Sí. Y yo lo hago girar así, a una velocidad constante. Lo paro, veo la lectura, hago la lectura en un termómetro y en otro, y por cálculo voy a determinar la temperatura punto rocío, fundamental. La humedad relativa en ese momento y la tensión de vapor. Esta cosa tan sencilla. Me mueve. Por otro lado... ¿Por qué lo tiene que hacer girar? Eso no me... O es porque el sistema es así y bueno, habrá algo... Lo hago así, por una razón. Porque yo tengo que recrear un determinado, una determinada situación. Tengo que hacer circular por el vulvo de cada uno de los termómetros un determinado volumen de aire. Claro, está bien. Acuérdense que la próxima voy a hablar también de otro tipo de termómetro. Pero también tenemos un termómetro, que lo vamos a ver, que se ubica dentro del abrigo meteorológico. Como un tubo de luz. Parece un tubo de luz. Sí. Pero no es. Esto es un termómetro... Fíjense, el vulvo es una horquilla. Esto se utiliza dentro del abrigo meteorológico, o casilla, y con este instrumento determinamos la temperatura mínima. Este aquí que es alcohol, pero dentro hay un estilete o índice que se desplaza dentro del capilar. Sí. Ese es el grito que va bajando. Exacto. Sí, 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 lo vi perfecto. Es un fierrito, digamos, que se desplaza. ¿Qué sucede? Con esto, ubicado en esta posición bien horizontal, para ponerlo a punto, porque se pone a punto, yo tengo que bajarlo y hacer que el índice vuelva al extremo. Ahí está. Contrario al vulvo. Ahí baja. Va descendiendo. Claro. Bien. Esto lo dejo. Ahí se ve perfecto. Ahí. Lo dejo en el abrigo meteorológico. Hago la lectura todos los días a las 9 de la mañana. ¿Por qué la temperatura mínima la observamos a las 9 de la mañana? ¿Por qué? La mínima se toma todos los días a las 9 de la mañana, donde no tenemos sol, y es el periodo de menor temperatura en 24 horas. Y los termómetros de máxima los leemos a las 21 horas, porque tenemos el mayor periodo de radiación. Claro, claro. Perfecto. Esto se utiliza entonces, elemento sensible a alcohol. ¿Pero cómo funciona? Cuando nosotros ponemos el estilete, lo ponemos a punto, el alcohol va arrastrando el estilete mientras la temperatura desciende. Y llega a un punto. Luego, el alcohol va a comenzar a ascender nuevamente, pero el estilete queda fijo en un punto, marcando la temperatura mínima. Ah, bien. Y una cosa muy importante, y los observadores que hoy están observando este programa y muchos estudiantes, verán que este termómetro, en caso de que se rompa el termómetro seco que nos da la temperatura del aire al abrigo meteorológico, también lo podemos utilizar para obtener la temperatura del aire, porque el alcohol transita independiente por el capilar, e indicando justamente la temperatura del aire en el momento que hacemos cualquier uso. Muy bien. Profe, en 30 segundos nada más, cuéntenos qué es lo otro. El otro ya se ve como más moderno, ¿no? Como más... Bueno, esta es una pequeña estación meteorológica, chiquita, muy pequeña. Esto lo que nos da es la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura a este momento y la humedad relativa. ¿Por qué lo traje? Lógicamente que esto no suple este tipo de instrumental. Esto deberíamos tener junto a un cultivo, junto a un taller en nuestras casas, para saber justamente qué temperatura tenemos ahora. ¿Me voy a poner un abrigo? ¿Está muy frío? Lo tengo. O lo tengo a la intemperie, bajo un techito, o lo tengo dentro de mi casa. Sé la humedad que hay, etc. Voy a pintar, hay mucha humedad relativa. Hay una cantidad de usos. ¿Me duelen los callos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le puedo pedir algo para el lunes que viene? Dígame. ¿Le puedo poner escrito sorpresa, Miguel, sobre esto? No, yo diría que no. ¿Le parece? Sobre pluviómetro y termómetro. ¿Sabe una cosa? Es más, nos quedó el lunes pasado algo muy importante. Y cinco segundos. ¿Qué sucede? Hablamos de precipitación, cómo medirla, pluviómetro, todo eso. Pero nos queda algo, una precipitación, sabe que fue el granizo, porque hay una planilla especial para el registro de granizo. Inclusive otro tipo de precipitación, granizo sólida, la nieve. ¿Cómo medimos la nieve? Ah, bueno. Nos quedó, pero vamos a ir. Será otro lunes, paso a paso. Paso a paso. Gracias, profe, por acompañarnos como siempre y lo vemos la semana que viene. Sí, yo trato, les digo esto, de explicar las cosas lo más sencillo posible. Y sí, para que lo entendamos nosotros. No, 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 todo el mundo. No, es que no lo van a entender, quizás si eso. Si lo entendemos nosotros, lo entienden cualquier. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y continuamos con mucho más Día a Día. No se vayan. ¡Gracias!